¿Qué recomendaría yo para un buen comercial en el mundo digital de hoy, al margen de los canales? Tener una buena agenda de todos los clientes, con todos los datos, pero sobre todo los datos que nos interesan a nivel comercial. Etiquetas. Etiquetar si esa persona tiene un producto, está en una localidad concreta o es un hot lead, o sea que es un cliente potencial. Lo puedes hacer con los programas que quieras, desde Capsule, Salesforce, cualquiera, pero debes saber exactamente cada cliente y poder filtrar cada cliente por intereses, por compras o por localidad. Tener una buena agenda es un must en la comercialización digital hoy. Saber exactamente cada día, tener preparada la agenda de la semana y saber cuándo tienes que volver a conectar con ese potencial cliente, porque así te lo ha dicho. Luego esto lo concatenó con el punto 3. En cualquier relación comercial debes tener claro que tu intención siempre es volver a conectar con el cliente en la conversación. Recomiendo que todas las conversaciones acaben con un reagendamiento, vaya palabra, de la reunión o visita. Has terminado una conversación con un potencial o con un cliente y al final de todo podrías decirle cuándo te va bien que te vuelva a llamar. Simplemente eso y ponerlo como un hito en tu agenda a seguir. Si haces esto a diario, en los lunes por la mañana tendrás la agenda llena. Si quieres saber cómo formamos a comerciales en el mundo digital puedes seguirnos en www.b2bpro.es y solicitar una reunión conmigo.